¡Suscríbete al canal! ¿Vosotros tenéis unas manos blancas? ¿Qué pasa, Carla? ¿Es guau? ¡Guau! A ver, ¿qué cochecito nos ha comprado Tushy? ¡Marco! ¡Marco! ¡Ay, qué bonito! Ya te lo ha cogido a Carla ¡Corre, Marco! ¡Corre! ¡Que te lo quita Carla! ¡Mira, mira! ¡Carla! Trae aquí! ¡Carla! Trae ¡Brum, brum, brum, brum! ¡Y Marco con las muñecas! ¡Saya! ¡Venga! ¡Venga, gordi! ¡Ven, van, van, van! ¡Chu! 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 ¡Qué fácil, mamá! ¡Te da miedo la sillita! ¡Mira lo que tiene mamá aquí! ¡Mira! ¡Uy, qué bonito! ¡Olé! ¡Olé! Mira, juego con mi mamá Estamos en casa de Tushy y no tenemos patitos aquí, ¿verdad? ¡No tenemos patitos! ¡Cuesita guapa! ¡Chichi! ¡Oh! ¡Qué chica más grande! Estamos en casa de mi hermana que nos vamos a quedar aquí hasta que venga Leo de trabajar ya son las 9 de la noche, entonces tuve que bañar al niño ¡Uy, uy! ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¡No, mamá! ¡No, no, no, no! Mira, mira, gusta, 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 mira ¡Chapotea, chapotea, chapotea! Y mi hermana tenía una cita esta de... de sentarse en la bañera y dije venga, vamos a probarla, a ver si le gusta y si le gusta pues me la llevo a casa porque la sombra ya no la usa ¡Chichi! ¡Chichi! ¡Wow! ¡Chuu! 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 ¡Chuu, nene! Capitán lo que pasa es que te limita con la silla esta porque tienes que llegar a la bañera y la de agua que consumes además que es súper ancha la silla porque yo pensaba que es más pequeño y que lo voy a poder meter en su bañerita pequeña ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo, 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 yo ¿A qué quieres, no? Mirad La silla vacía y él al lado ¡Marco! ¡Le da miedo la silla! Voy a poner las bonitillas Que hoy no me apetece Ir con gafas La verdad me ocurre mucho ir con gafas Además los tengo un poco destrozadas Porque me las ha cogido Marco tantas veces que Se han dado a decir Se me caen Luego es incómodo ir con el niño en brazos Y con las gafas Porque te los quita, te los tira, te los rompe En fin El caso es que me he maquillado antes Me había olvidado Y es un poco jodidito Que te pongas las lentillas cuando estás maquillada Por lo menos a mí me pasa eso Que es muy difícil ponérmelas A ver si tengo suerte O me pongo negra en los ojos O empiezo a llorar O rayo las lentillas Y ya no me entran Ya no me valen Bueno, a ver Vale, se me ha caído Ahora, pero este ojo ya me está llorando Voy a intentar en el otro Ay, madre mía Ay, madre mía Ay, te voy a cubrir el otro dedo Ay, qué difícil que es Ya está Una conseguida Buah, qué bien Venga, vamos a probar la otra otra vez Pero me está picando Voy a llorar Ay, no hagáis como yo Ya está Ay, me molesta un poquito Ya está Ya está Ya está, pero sigo llorando Bueno, hoy es jueves Y es fiesta en Madrid Así que Leo no trabaja Y vamos a salir a pasear Un poco Vamos a ir a un centro comercial nuevo Que no habíamos hecho No habíamos ido nunca Que la verdad No sé cómo decíamos Luego os digo No se PUBLIM No se puede No se puede Como lo que ya nos naszym No es nada Hola Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Dejamos Vamos a ir 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 ¿Te goteas de agua? ¿No te goteas de agua? ¿Estaba ahí? ¿Dónde? Muy bueno ¿Vas a comer? Ayer estuvimos en el centro comercial Pero no os grabé nada Porque vaya locura de centro comercial O sea, no vamos a volver nunca más Solo 4 o 5 restaurantes eran para comer Para Cacho Centro comercial, o sea que Había una cola kilométrica En cada restaurante Y de comer Pues tenía poca variedad Además Nos han clavado a la salida Del parking 5 euros 50 por una hora O sea, no es que hemos estado una hora Hemos estado tres horas Lo que pasa es que las primeras dos horas son gratis Entonces Por una hora nos clavó 5 euros 60 O algo así Era 5 céntimos el minuto Fatal Y yo Yo flipando cuando metía el ticket Pero es que había gente al lado Que Que le salía a pagar 10 euros 14 euros Flipaban Yo no puedo creer Por Por una hora Dos horas 14 pavos Madre mía Es que es para no volver Vamos Está claro Que está claro Que no vamos a volver nunca Aquí sí A que mola mucho esta flor Mola mucho la flor de Marco Uy Por cierto Si no tenéis una flor de esta Compraros una Que mola mucho Ya la mola He visto varios juguetes así No es solo esta flor Pero Este tipo Este tipo de juguetes Que tienen ventosa Y que la puedes pegar Aquí Encima de la bandeja De Del asiento de comer del niño Es estupenda Porque se entretiene bastante con esto Y este fue un regalo Que nos hizo la jefa de mi madre Que por ciento Múlțumim frumos Doamna Mireia Pentru jucărie Así a mami Que ne place foarte mult Florițica noastra Así a coppamos Foarte cuminți Cu ella Nos gusta muchísimo Esta flor Entonces Y ahora mamá, y ahora mamá, ahora es mi turno, a ver, a ver mamá, y ahora tú, y a Bubu cuándo le toca, cuándo le toca a Bubu. ¿Qué le voy, no? ¿Y tú? ¿Dónde vas? ¿Un besito a mamá? ¿Voy le das un casco en la boca? ¡Au! ¡Marco! Ya, ahí te lo vamos. Mira. No, esto no. Esto es de Bubu y no se puede. Mira que dejo de Cristina. No, esto no. Esto no. Ahí está. ¿Lo tiramos de Bubu? ¡Hop! Esto está muy sucio. Esto está muy sucio. Mira, tienes el pelo en la mano. ¿Se lo tira a mamá? Mira. ¡Hopá! Se lo tira a mamá. ¿Suelta? Suelta. Muy bien. Bueno, ya hemos tenido nuestro momento de paseíto. Uf. La verdad es que no hace tanto frío hoy fuera. Yo ya me he puesto el abrigo de invierno ya. No, Marco este no. Este es de Bubu, que ya te veo. Mira. Cualquier ocasión que encuentra es... Uy, no. Hay que echarle muy bien el ojo, ¿eh? Que este... Le mola mucho los juguetes de Bubu. No, Marco. Tú haces juguetes ahí. Sienta. Buca. Ya está, que le estás tentando mucho. Bueno. Y hemos dado un pasito corto. Hemos jugado un poquito con Bubu. Pero veo que quiere seguir jugando. Ya está. Ven aquí. Y... Hemos jugado un poquito aquí en la alfombra. Yo creo que ahora le voy a pedir un poquito de dibujitos. Para que mire un poco la tele. Y... Y nada, la verdad que no me hace falta hacer nada... Miradle, miradle. Miradle donde ha llegado. ¿Cómo lo ha visto él enseguida? ¿Eh? Tramposo. Que el teléfono de mamá... Bueno, con eso sí que podéis. Una cosa muy curiosa. No sé si os ha pasado alguna vez. Si dais los móviles a los niños. Es que yo siempre dije... No, yo no se lo voy a dar. Terminas dándoselo porque es lo único que le hace callar. En fin. El caso es que el móvil... Tiene un código. O metes el código que es de seis números. O pones el touch. ¿Vale? Y aún así a veces falla. En fin. El caso es que no sé cómo lo hace Marco. Que cada vez que me coge el móvil... Mirad, ya ha cogido el juguete de mojo. Cada vez que coge el móvil llama o a mi cuñado o llama a mi hermana. ¿A quién más ha llamado? No, Bubu. A Marco no. A mi suegro creo. Está llamando otro rato a la gente. No sé cómo. ¿Cómo llama? He intentado echarle el ojo a ver cómo lo hace y no... Cada vez que le miro yo pues no lo hace. Porque lo único que puedes hacer con el móvil así en pantalla bloqueada... Es... Ver las notificaciones. A ver. La bloqueada pues no va ni esto. Hostia, mira. Mira, mira, mira. Claro. Mira, si le das en lateral aquí... Aunque está... O sea, está bloqueada ahora mismo. Si le das aquí en el lateral... Te aparece como... Como lo que tienes en favorito. Y claro, en favorito aquí tengo a mi hermana y a mi cuñado. Así es como llama al pequeñajo. A ver. Ay, pues no. ¿Te dice que no? ¿Entonces? ¿Facebook no abre nada? Ay, pues sí, mira. Los favoritos de arriba sí. Yo, mi cuñado, Abel y mi suegro. Le gusta cuando le muerde. Y mira que le muerde fuerte. Y bueno, creo que voy a descansar un poco porque me da que el niño hoy se va a portar ejemplar. La verdad que se está portando súper bien. Está mirando la tele, tranquilito, aunque no hay sonido. Bueno, le voy a poner un poquito de sonido. Ah, por cierto. Que no habéis visto que me ha llegado el paquete ese de mi madre que me había mandado. Que bueno, no os lo enseñé porque había un montón de cosas y hemos llegado a las puertas de la casa para abrirlo. Bueno, pues me llegó esto. Que es el andador este, el típico, el antiguo. Pues nada, que tenemos ahí los dos coches aparcados. Y aquí el tercero. Y no sé dónde vas a meter, como les digo yo, cacharros. Cacharros. Tengo la casa llena de cacharros. La verdad que tengo una prisa por quitar todo. De repente me pongo a hacer limpieza entre los juguetes de búbulo o entre los juguetes de marco. Porque si veo que uno los usa, fuera, fuera, fuera. Porque no me gusta tener la casa llena de caca. Entonces, creo que me voy a esperar una semana más. Y este cacharro va a volar. Eso, siéntate aquí. Tranquilito. A ver cómo viene marco. Muy bien. Corre, corre, corre. Uy, qué hora me has llegado, hijo. Uy, qué marco largo tienes. Muy bien. Muy bien. Me voy a grabar así de lejos para que no se me vean los granos de la cara. Que los de país. Porque hoy me da mucha pereza maquillarme. Y bueno, tampoco es que voy a salir de casa para maquillarme. Así que con la cara que tengo... Peor con maquillaje. Bueno. Me está entrando un motorro. Y eso que he comido hace unas tres horas. ¿Marco? Ay, la cola de pupuno. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.